Trajimos al club de RETA FOR HIGH Venga Esta que no pasa Es delicadina Hoy amaneci Re loco ¿Quieres saber porque? Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal y somos Cacahuate Núbile Fin Chiquitín nuevo video del canal Traemos la seccion que ultimamente la estamos haciendo En el canal que es probando cosas Pero esta vez son americanas Así es, nos mandaron cosas americanas Cosas que no encontramos aquí En nuestro estado, y son cosas importadas Y que no encontramos en ningún supermercado En ninguna tiendita Y que pues vamos a tener la fortuna De probarlos, y hay sabores muy extraños Y en verdad digo, wow, o sea Todas esas cosas fabrican en otro país Yo lo sé, tú dime Trajimos al club De Reto for High Entonces vamos a empezar con esto Amigos, vamos a probarlo, a ver que tal Ahí están Ah, es un caballo El caballo, mol, mol, mol Advertencia Advertencia, este video Contiene cosas perturbadoras Bueno, un poco asquerosas Así que si eres una persona sensible No te recomiendo que lo veas Y si estás comiendo, mucho menos Porque somos cacahuates No seas el responsable De lo que llegues a sentir Así que sin más que decir Ante advertencia No hay engaño Vamos con el video Aquí hice Sparkling Melón A mí me recuerda a esos sobrecitos de picalimón Ah, que vendía Dante Sí, güey, el molito, güey A ver, güey ¿Qué sabes tú, pinche chamaco? Si tú estás en el pelet Pinche pelet, papá, todavía con otro Pero sí, nos move, haz una puta bomba ¿Qué esperas? Ya me estás mojando a este verde, güey Ya me estás mojando a este Oh, mira ¿Qué caro, güey? ¿Qué caro, güey? A ver, a ver A este calo, güey Este es que se lo es más alto, güey A pasar, no le gusta A pasar ¿Dónde? A la venta la gente de tanto a todos a todos a todos a todos la boca anda en la cara esta rico y arden los hombros esta rico esta rica bueno amigos llego el turno de mi día en Chaquetín le vamos a probar esta onda que se llama chelarchis chelarchis como se dice monero? chelarchis a ver aqui que dice wey corfins es que parece una bolsa de maseca si wey maseca como huele wey hay que saber como huele wey son puros pescaditos como se dice pescado en ingles wey fish game hay que poner el cubo en todo si wey te asopan isi si wey a la pasta asi asi crudo una dos tres como a galletas maria sabe wey sabe a la galleta a la galleta saladita del coctel wey pero con un poco de ajo como con traque esta es la verga le vomito un cuadro esto que no pasa wey jajaja puta que asco yo voy porque la gente hace un todo tan chido para quitarme ese sabor de boca un pinche cereal no? ahhh funfetti funfetti cereal family sisse sais ya dejala que tanto le has enamorado masajito wey la leche es polvo sabe huele 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 A que sabe wey, todo el lechado que de wey Bueno amigos, es el turno del mol mol, ¿cómo vamos a agarrar? A mi se me toco unas pinches galletas wey Pero no es cualquier galleta, ¡es poe! ¡Oreo! ¡No man, mira! ¡Trae la pasta de lo normal wey! Es pasta doble wey ¡No man, wey! Cuanta gente ha soñado con esto de verdad, que juntas todas las pastitas en una sola galleta, aquí traen un chingo wey ¡Cómele, cómele! ¡Ah, es el resto de las galletas wey! ¡Ah, sí, sí! Venga, venga, venga Pero si haces trampa, mol Mol, 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 mol Ahí va mol, ahí va mol Huele a venganza Está muy, muy buena porque trae lo que normalmente es lo que más gusta, ¿no? Bueno, amigos, es el turno de Reto Cortá y Reto Cortá Yo voy a escoger los potatoes, güey ¿Qué es esa cosa? Sabritas, quiero que con sabor a plátano, güey Y también con leche, ¿no? No, sin leche, con leche, sabritas, creo, güey No, bajo la leche ¡Ay, no, mate, güey! A ver, lo puedo ver, güey ¿Te quiero hueler? ¡No! Al nuevo, güey Sí, es cierto, güey Este debe estar bien bueno Plátano, güey Pero así como huele el plátano original Así huele A la madre, qué rico, güey A ver, a ver Parece como cheto, ¿no? Huele bien rico, güey Esto sí huele bien rico Oye, eso está muy bueno, güey Bananas, rico Bueno, amigos, yo voy a ir con otra azada Porque como que esto es lo fuerte de esto, eh La gente me está gustando Y voy a ir con una ¿Encontra ese, güey? Ah, watermel, ¿no? Watermel, ¿no? Con sandía, algo así en mi piel ¿Encontra eso? Un pasaje de compas Está chido Sí, es sandía, güey Espérate, espérate, espérate Aguanta, aguanta Falta, fe, güey Falta ¡No! La veracina la alojo, güey A la ver La veracina la alojo, güey A la ver ¿A qué sabe, güey? ¿A qué sabe? A sandía, güey Vamos a probarlo Ah, míralo, bro Qué merga A ver No, está bien rica esta, güey ¡Uy! ¡Ah! Este es sandía Y este es sandía con sal Sandía con chilito, güey ¡No mames! Sabe rico, sabe rico Sí está rica, güey Ah, está rica Está rica Ah, sí es cierto, güey Está rica, güey Fría, ¿te imaginas fría? No, güey, ahora imagínate con este, sí, güey ¡Ajá! ¡YA! ¡HA! 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 ¿Es el puto amo o no? No, déjalo, déjalo Vale, déjalo ¡Déjalo, déjalo! ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! ¡Para que lo agarraste, va! Venga, 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 venga ¡Es como una terapia bumbida! ¡A hueva! ¡Gaaaaaa! Bueno amigos, me llegó mi turno Y pues se me han trobatas estas gomitas Se llaman Lucky Gummies A mi la azucar Pura azucita Una, dos, tres Me pongo un siete Aquí el experto en la luma es por Jaime Pues un siete Igual, más o menos ¿No está mal? Pero pásalo ¿Qué es? O-N-E-S-N-E Sí es cierto, se nota wey No huele a nada Yo si lo vuelvo a escuchar ¿Qué? No, dale la verga wey No huele a nada Y trae como si tuviera caca de cucaracha Por aquí No tiene como que algo que te atrape Te falta Ahora va Jorgeis Porque ya quedan pocas cosas eh El chupirul wey No sé, aquí dice que El que sabe leer inglés es este Primero chica amigos ¿Qué dice ahí? A la elga A la elga Es una paletita wey Es una paletita Pero creo que este polvo pica mucho Mira, mira la carita Creo que pica mucho wey Ese va a estar bien cabarón eh Está muy ácido Mami como si lo remojaras el polvo para refresco wey Mira todo azul wey la boca A ver wey la lengua, la lengua A ver, a ver No mami A ver wey Deja así la lengua wey Amigos nos quedan muy pocas cosas por probar Y ahorita es el turno del huichín chaquetín Venga picho ¿Cuando amigos? El, 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 el mol? Chupirul ¿Qué? Nada wey nunca había visto un chupirul tan más sabroso wey ¿Qué? Chupirul 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 ¿Qué? Es que estaba ácido wey Estabas ahí rezongando Fue sabroso Fue sabroso Cuéntale tu boca Te da, te da la boca del pingüino wey Venga 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 No mami Vamos a probar una 7-0 sabor cereza No mami Esto va a estar bueno Ya va a estar bueno Pero como siempre Mira wey que está bueno No mami 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 Está bueno Arde los ojos wey No wey Me está quedando de severa que Delicadito Sina Y ve que va porque tiene cabello chino wey Ah sí es cierto Ese le da un estilo Venga donde Ah mira en corto Ya acabaron las horas wey Ya nada ya quedan pocas cosas ¿Con cual te vas a rifar? Con esto wey que se llama pepero Pepero no sé que chingado es wey Son palitos de chocolate ¿No? ¿Agerramos todos unos? ¿Pues como unos palitos de chocolate? ¿Pues como unos palitos wey de chocolate? Se come con palitos wey Tienen aquí unas estructuras. Y tienen unas estructuras raritas. Y se ve rico. Vamos a probarla. Me lo recomiendo. Me lo voy recomendando. Le quiero dar una recomendación a probar mis hamburguesas. Están tan ricos. Hamburguesa del mol. Es el turno de Luis Miguel. Yo estoy hasta la madre de probarla. Tengo dulce de chocolate. Hay que probar Doritos Flamas. Flamas. Ya me arden la lengua. Nada. Están buenas. Están buenas. Va a aparecer al Dome. Le encantaron a Doritos. Esto no hay que despediciarlo. Es el pendejo del Dome. Para una película. Sí, para ver una peliculita. No va a saber disfrutar. Ustedes no saben. Es el turno del Mol-chan. 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 El 90. Oooooooooooooooo. No, vamos. No te has visto. ¿Dónde? A ver, no te lo voy a quitar. dale otra buquita mira ah tu cara oh no ah la puta barribo de happy cola y en español que dice panditas de tosino feliz cola comitas de coca cola no mames estan bien buenas wey Me la recomiendo, güey. Esta sí hay que comprarla, güey. Ah, está en Alemania, güey. Me la recomiendo así como mis hamburguesas. Está en Alemania, güey. Está bien buena, está bien buena. Está buena, eh, güey. Hace rato me decepcionó el que probamos de este, pero era de otro sabor. ¿De qué? Vamos a ver si este nos quita el sabor amargo de su compañero, güey. A ver, en forma de pescadito. No mames, sabe a huevo podrido, güey. ¡Ah, neta! ¡Apesta, güey! Sabe como a la clara de huevo, así, con no sé cómo. ¡Fortada! Güey, la gente está bien feo, apesta. No, güey, no. No, apesta, güey. Está sabroso, güey. ¿Cómo? ¿Sí te gustó? Sí. No, man, ¿te gustó? Mira, mira la clara que le gustó. Mira, mira, la reconozca. ¿Cómo? ¿Cómo? Va, Laura, tira el amor. ¿Y el Juan quiere hacer un hamburguesa? ¿Qué le da como la delga? Mi amor, te lo recomiendo a quien me... ¿Qué le da como la delga? ¿Qué le da como la delga? ¿Qué le da como la delga? No, güey. ¿Qué le da como la delga? ¿Qué le da como la delga? Ay, Dios, Padre Celestial, ayúdame. Bueno, amigos, estamos en la recta final y pichín. A ver, ¿cuál vas a escoger de estas? Mira, tenemos sopas, caramelos y eso. Yo creo, Noradín, que voy a ir por el cereal. Venga, excelente. Se ve, se ve, se ve bueno, eh. Se ve bien chingón. Yo soy malo o pésimo para el inglés, amigos. A ver. ¿Es esto? ¿Vol qué hice? Arriba, arriba, el amarillo. Olay, madre. ¿Ajá, hacia abajo? Es mores, güey. ¿Qué es? Es mores. Ay, él tiene mal varisco, güey. Sí, qué es esto, mire. Obviamente lo tiene que probar el güicho, ¿no? Claro, claro, con su respectiva leche. Ay, no, 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 güey. Yo no tomo así la leche, güey. Claro, güey, claro. Este vídeo está claro. ¿Y qué hago yo? ¿Se lo pongo así? Sí. No, güey. No, mira, güey. Claro, claro, con su respectiva leche. Claro, claro. Ahí va. Ah, ahí va. No, 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 güey. Me equivoqué de hoyo, güey. Vamos con el negadín, chaquetín, negadín, chaquetín. Vamos a probar esto. La gomita. No, sí, léelo ahí. ¿Tú sabes inglés también? MOL, por favor, MOL. No, no, amigos, viene en inglés. No sabemos inglés nosotros, la cosa de mente. Pero tenemos al MOL. MOL. ¿Eh? ¿Cuál es el primero en la cámara? ¿Cuál es el MOL? Ajá, ¿lo vieron? A ver ahora qué dice MOL. A ver, por favor. ¿Cuál es la lengua? ¿Cuál es la lengua? Ajá. ¿Dicastro? ¿Cuál es la lengua? 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 Es que es un burdo. No, 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 no. ¡No, mames! Venga, para acá, fíjate. A ver, güey, qué gomitas tan raras, ¿eh? Parezca que estuviera masticando plástico, güey. Tiene un relleno adentro. Ese está feo, güey. Mi comida favorita, güey. Bueno, si no saben, siempre, siempre que vengo acá, me echo dos sopanicis. Obviamente no de estas, pues, pero miren, este es de pollo. Tengo ranchero, ¿eh? Original. Chicken. Y este es original. Vamos a ver qué tal, ¿as de esas sopanicis? ¡Hala! ¡Hala, mira! No necesito las mierdas, güey. ¿Te huele? ¿Eh? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Dame! ¡Várate, várate, várate, várate! No sabe bien, güey. Ni me gusta. A ver. Se pegó esa madre. Está buena, güey. Dame, mamón. Está buena, güey. Sabe buena. Está rica, está rica. Está bueno el potimiento que le ponen a esa sopanicis. Bueno, amigos, para finalizar este bonito video, vamos a concluir con Jorge Ice. ¿Y qué vas a probar? Es un Ice, güey. Es un Ice, tiene Ice. ¿Y el otro? El otro es... Un chupirul. Un chupirul. Otro chupirul. Qué rico. Qué rico la chupa. Idéntico al Ice, güey. ¿Así como sabe el Ice? No, madre. Sí, güey. Es bien rico, güey. Es bien rico, güey. No, madre. Está bueno, ¿ah? Está mal. Sí, güey. Está bien larga. Igualito. 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 Igualito, güey, la verdad. Está bien bueno. Un battle pop original, güey. Oye, es que este se le echa agua, güey. ¿Tú qué vas a hacer el chupirul, güey? Yo compro chupirul. El chico de chupirul, güey. Ahí está. Ah, es un chuponcito. No, pero así no se come. Sí, ah. ¿Cómo no? Si él sabe cómo se come el chupirul, güey. Ah, mira, esa es la infesta en chupirul. Mira, mira. Qué mola, qué sabe. Otra vez lo está aferrando, otra vez lo está aferrando el chupirul. ¿Qué sabe sandía, güey? Ah, no mames. ¿La tics, tics? La tics, tics. Este está rico, güey. Hemos probado todas las cosas americanas que nos mandaron. Unas muy ricas, unas muy extrañas. Amigos, si ustedes quieren comprar y quieren saber dónde conseguimos estos productos, en la caja de descripción dejaremos el link. Píquenle y ahí podrán encontrar todos los productos que vieron aquí en el canal. Yo soy Wichén Chaquitín con nuestros amigos de American Market. Muy buen producto, eh. Riquísimo el chupirul. Vamos, mira, mira, eso. Echando el chupirul. Bueno, amigos, así es bueno y va al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te damos, chicas, y adiós por el video que estamos viviendo aquí en Somos Cacahuate. Y hasta luego, amigos. Yo soy Wichén Chaquitín. Yo soy Wichén Chaquitín. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Hoy amanecí. Re look. ¿Quieres saber por qué? Oh. Oh, my God.